Mi nombre es Elia Crucila, vine al INTA con Adriana Facie, somos de la escuela agropecuaria de Río Tara, número 1. A mí me gustó del INTA la parte del clima, del tiempo, porque nos enseña a... A ver cuánto, cuánta agua cayó en la ciudad. Yo me llamo Valentina Caterminio, venimos de la escuela agropecuaria número 1, de Río Tara, vinimos con Adriana, Facie. ¿Qué te gustó del recorrido en INTA? A mí la parte que me gustó fue la parte del clima, es como lo mismo que ella, le explica, le expresa lo cuanto llueve. ¿Y de las otras estaciones qué se acuerdan, qué más visitaron? Las semillas, las semillas, las plantas, de los árboles, el palo borracho, del talo. De variedades de árboles. ¿Y les gustaría volver a hacer la visita? Sí.